Que pero bueno Espera que no te veo No, no, no veo nada Sin luz no Se entreve Dame los ojos de gato De serpiente Vete para allá Mira que La linduta La autentica boa de pelos Ah, claro Una boa de pelos A ver por donde le va a salir No, no Lajen ya Ya se puso un buen derrubador No, no 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 Este como por ejemplo Y que tiene la boca Por que no Por Dios Por Dios Por Dios ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los! ¡Está estupendo! A ver... Esto es así... ¡Ay, espera! Que te grabe de arriba a abajo, señala. ¡Ah, claro! ¡Los, los zapatos de serpiente! ¡Ajá! ¿Estos son de serpiente de verdad? ¡Vale! ¡Vale! ¡De pluma!